Estas noches de frío, de duro cierto infernal, llegan hasta el cuarto mío, las que pasen a grabar. En estas noches de frío, de duro cierto infernal, llegan hasta el cuarto mío, las que pasen a grabar. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya verás que veneno, tu imagen vivirá. Te guardo la boca, que siendo la niña, pensé en tu menor. Te guardo la boca, que siendo la niña, pensé en tu menor. Una vez nada más en mi muerto, brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más, se entrega el alma a la dulce y total renunciación. Y como ese milagro realiza el provincia de amorse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. y como ese grato de aver acá, instrucciones para 미국.